Podemos confirmarle que no, ya estaremos en breve, más adelante, con la voz autorizada, don Juan José Cruz, que dice que no hay aumento autorizado para subirle a la libra del pollo. No hay aumento de el pollo. La semana, o más bien ayer, informábamos lo que yo le decía, lo que yo le decía. Yo, en mi periodismo antiguo, ya viejo si quiere, a mí no me gusta anunciar aumentos porque hay gente que lo hace con un propósito. Que se concrete. Que se concrete el aumento. Y tal vez la empresa que elabora el producto ni lo ha anunciado, ni lo tiene previsto, pero como ya lo dijeron en los medios, entonces dice, ve, hay que subirle al pollo. Pues la noticia es que el trancazo al pollo ha sido desautorizado. No hay tal aumento al pollo. Ya en un trabajo completo, Nirvana Velázquez les dirá cuánto vale el pollo ahora, a cómo debe de comprar la libra de pollo, porque no ha aumentado. No ha aumentado. Porque podemos dar un precio que decimos no aumenta, pero ya viene incorporado. No, ya le vamos a decir cuánto vale la libra de pollo o cuánto vale el pollo entero. Pero mucha atención.